En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 13 de mayo del 2019 en el calendario gregoriano. Tenemos el día de el sol entonado. Jo, Ajao, el kin o día número 200 en la secuencia de los 260 días del calendario solkin. El sol, Ajao, es el sello solar maya, es el glifo número 20. Es el último de los glifos mayas en el solkin. Es la iluminación, es el despertar. Se relaciona al amor incondicional. Al trascender el ego, el sol nos ilumina a todos por igual. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestras sombras, recibimos su energía e información. Hoy es un buen día para amar sin condiciones realmente. La mayoría condicionamos. Tenemos expectativas. Cuando se cumplen nuestras expectativas, amamos. Pero si no se cumplen, condicionamos. Decimos que es incondicional porque así nos enseñan en las películas. Suena muy romántico. Por ejemplo, se dice que los padres nos aman incondicionalmente. Especialmente la madre que ama incondicionalmente. Y no todas las madres, no todos los padres, no todos los hijos. Suena romántico y trovador. Pero hay que despertar. Es por eso que el sol nos invita a aprender a poner límites amorosamente. La gente me trata no como los trato bueno fuera. Me trata como me trato a mí mismo, a mí misma. Una persona que ama, no lastima y no se deja lastimar. Si has estado en algún tipo de situación que has considerado abusiva, es porque así lo has permitido. Aprende a poner esos límites. De otra manera la gente va a abusar. Aunque tú digas, pero es que yo, mira, ¿por qué me trata así? Si yo, porque así es. Bueno, fuera. Estamos en dualidad. Es parte de... La cuestión es identificarlo y pongo un límite. Yo me separo. Yo no puedo cambiar a las personas. Trata de cambiar a alguien. Es imposible. O sea, no se puede. Porque todos tenemos el libre albedrío. Entonces es un desgaste. Es cambio lo que puedo en mí. Si algo ya no me vibra, me separo. Es por eso yo creo que también paso mucho tiempo solo. Disfruto más estar solo con los peluditos. El número 5, el tono 5, numerología maya, la barra, es la vibración para reunir los recursos. En esta onda encantada del guerrero, de ser valientes, enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Ser más pacientes, autodisciplinados. Una de las características de las personas con este sello en luz es autodisciplina que ayuda. Y bueno, lo hacemos a través del sol amando incondicionalmente. Despertando. Pero el tono 5 nos recuerda ese liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. En verdad, ¿eh? Porque la mayoría de las personas, pues, se nos ha enseñado a ser líder por imposición. En la mayoría de los trabajos y eso, los líderes no son las personas más conscientes. Bueno, fuera. A menudo son las personas con más grandes egos, familiares, amigos, personas que llegaron ahí por alguna cuestión torcida. Y ahora, con el ego, ordenan. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo, las cosas se dicen solas. Guía la energía de la estrella. La estrella entonada. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Y la estrella nos recuerda mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Realmente ser más inteligentes. A menudo nos vemos envueltos en discusiones que no llevan a ningún lado. Con ciertas personas que sabes que no va a llevar a ningún lado. Entonces, prefiero mantener mi paz y armonía y voy a evitar ciertos dramas innecesarios. El tiempo es arte. Nos recuerda que cuando estamos en un estado artístico creativo, realmente expresamos nuestra esencia. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Y la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación, nuestra propia evolución en conciencia. Porque la mayoría de las personas, pues, nos perdemos en el maya, en la ilusión. Sentimos que esta es la verdadera vida. Que eso es todo. Y por eso mucha gente se tuerce. Si no tienes bases espirituales y crees que ya se acaba con la muerte, pues, con razón, mucha gente se tuerce. Es fácil torcerte. Porque dices, pues, al fin me voy a ir. No importa lo que haga. Mientras engañan a los demás. Y yo tenga beneficio para mí, pues. Pero cuando sabes que hay más y que tus acciones realmente es lo que va a contar. Y para eso estamos aquí y que hay más. Entonces es diferente porque ya somos más conscientes realmente. Si te cae el 20, como decimos en México. El KIN análogo, el don del día, es el don de la tormenta entonada. Jokawak. La tormenta es el sello maya o glifo 19. Representada por... Es la energía. Kawak es la energía. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Y una tormenta tranquila ayuda a brindar, a nutrir. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta nos invita hoy a fluir con el cambio. Aceptar el cambio. La vida es cambio constante. No hay dos momentos iguales. Se puede parecer, pero no hay dos iguales. Pasan muchas cosas. Analizar la energía en actividades artísticas, creativas. Salir a caminar, físicas, para que no se bloquee. Si sientes emociones tensas y te levantas de malas o dices, ¿por qué estoy de malas? Mucha gente es así. Muy probablemente es porque la energía se ha bloqueado. La energía siempre busca un medio de expresión y cuando se bloquea, puede sentir emociones densas. O uno puede tener adicciones a sexos, sustancias, miedos, etc. Emociones. El poder oculto es el poder oculto del dragón solar. Polonimish. El dragón imish. El glifo maya. El arquetipo número uno. Es el inicio. Es el nacimiento. El dragón se relaciona a la confianza. Confiar. Evitar preocuparnos. Ocuparnos. Caminar nuestro camino. Nada nos va a faltar. Y más cuando realmente haces lo que amas. Y si haces lo que amas, ayuda al resto de la humanidad. En verdad, por vibración, todo se comienza a facilitar. Todo llega. Quizá no como queremos. Pero llega. Es recomendable ser asertivo. Especialmente este día si estás. Siempre. Pero bueno. Si estás en una relación. Decir lo que sientes. Sin molestarte. Ni ponerte sumiso. O sumisa. Con permiso. Tomar un poco de agua. Entonces eso es importante. Ser asertivos. Porque la mayoría. Es mejor decir lo que sentimos. Cuando lo sentimos con nuestras mejores palabras. Que dejar que se acumule. Y luego con nuestras peores ofensas. Espérame tantito amorcito. Por favor. Gracias mi amor. El tono número 9. Numerología. María. La barra. Y los cuatro puntos. Que es el tono solar. Bolón. Es la vibración de la intención de realizar. Un excelente día para realmente realizar. Aquello que hemos postergado. Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Nuevamente. Uno cree que cuando hace cosas torcidas. Se engaña a los demás. Cuando ya los engaña a los demás. Y nadie me vio. Ya me salí con la mía. La mayoría de los políticos aquí. De los partidos tradicionales. Especialmente neoliberales. Especialmente neoliberales. Son así. Son así. O sea. Son hipócritas. Son falsos. Es gente realmente. Que te dice una cosa. Pero hace otra. Doble moral. Y creen que al engañar a la gente. Se salen con la suya. Porque hay gente que todavía con un nivel de. De conciencia muy bajo. Pero la intención sale. De la energía y en los ojos del universo. Siempre están viendo. El Kinantipod. Aquí lo tenemos. Ya vino a acercarse para ayudarnos. El buen Pakal. De cariño. El Buquis. Mi Buquis. ¿Verdad mi Buquis? Es mi Buquis. Es mi Buquis. Es chiquita. Aquí está el perro. Y bueno. El perro. Nos recuerda. La lealtad. El perro. Es la lealtad. Es el. Glifo maya. Número 10. El perro. Nos recuerda. Que la única y verdadera lealtad. Realmente. Es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. Esto es bien importante. Y esta energía me ha ayudado mucho. En mi camino. El realmente. Pensar en ella. ¿Verdad? Porque es fácil. Hacer lo que la mayoría hace. Es fácil. Pues hacer lo que todo mundo hace. Porque como todo mundo lo hace. Pues es la mayoría. Y se siente cómodo. Y la mayoría. Que hace lo normal. Lo normal no viene de lo correcto. Viene de la mayoría. De la norma. Es la mayoría. Tiene un camino torcido. Un gran maestro. Una vez compartió conmigo. Me dice. Quiere seguir el. Camino correcto. Ve lo que la mayoría hace. Y haz lo opuesto. Y en ese momento. Como que uno no lo entiende. Porque dice. Como tanta gente. Puede estar equivocada. Pero así es. Porque nos han condicionado. Es por eso que la energía del sol. Nos invita al despertar. ¿Verdad? El realmente despertar. De este maya. De esta ilusión. Y despertar. No es tener los ojos abiertos. Realmente ser conscientes. Esto va a pasar. Ser perro. Ser leales a nuestro camino. Es el reto. Castillo amarillo. Sur del dar. De la maduración. El año de la luna cósmica. Y bueno. La luna cósmica. Nos invita. A sentir esas emociones. A evitar consentirlas. Tienes ganas de llorar. Encuentra un espacio a solas. Llora. Exprésate de alguna manera. Habla solo. Habla sola. Escribe una carta. Camina y habla. Habla con alguien. Que realmente escuche. Pero. Expresarlas de alguna manera. ¿Por qué te sientes así? Aceptar el cambio nuevamente. En el tono cósmico. Y bueno. Estamos en el peldaño. Número 5. La trecena maya. Wanda encantada. De. El guerrero. Y el guerrero. Nos recuerda. Que. Estos 13 días. A ser valientes. A enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos. El gran espíritu. Va a crear situaciones. Para que los tengamos que enfrentar. De esa manera. Desaparecen. Desaparecen. Es la única manera que desaparecen. Es como si aventarte de un trampolín. Te da miedo. Especialmente alto. La única manera que va a desaparecer. No es leyendo un montón de libros. Y explicando. Y viendo la física. Y si me impulso así. Y caigo así. Ah no. Ya no. No. Es haciéndolo. Una vez que lo haces. Dices. Ay. Al principio. Pero se te quita. Entonces. Enfrentar los miedos. Ser valientes. Es trascender el ego. Que el guerrero en el ego. Puede ser muy físico. Sentirse el cuerpo. Mi cuerpo. Yo soy. Es lo importante. Y claro que es importante el cuerpo. Pero no somos el cuerpo físico. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Estoy haciendo ahorita unas cartas. Acabo de hacer una para. Para una niña de 11 años. Maravilloso. Me encanta hacerla para niños. Y ahorita estoy haciendo para algo maravilloso. Para un infante todavía. Que nació en el 2017. ¿No? Y sus padres amorosamente. Le resonó. Pues la información en su carta. Y ahora quieren saber la energía de sus hijos. Y de otro más. Más grandecito. Pero también. Muy chico. Y me encanta. Porque más que todo. Cuando. Pues son tan pequeños. Y no saben leer. Y eso. Les ayuda. Por favor. Les ayuda muchísimo. A los padres a conocer. Y los felicito. Porque son padres conscientes. No saben. Muy poco la gente que realmente invertiría. Primero en ellos. Menos en su hijo. Y en este tipo de sabiduría. Lo verían como. Como no. Pero que mejor tratar de entender. Y por la misma energía de querer ayudar. Querer entender. Se desata. ¿Verdad? Más energía. Que ayuda en el camino. Y bueno. Si te interesa. O tener una consulta personal. En coaching maya. Estás atravesando. Alguna situación. Densa. Alguna situación. Alguna enfermedad. Ayúdate a sanar. A través de una sabiduría ancestral. Técnicas. Terapias. Etcétera. Si deseas tener una lectura. Maya. Vía directo. Como lo que tú quieras. Visita. Factormaya.com Gratitud infinita. Por su atención. Los reconozco. Valoro. El respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento. En el camino. En la que es. Hayung Hunapku. Eva Maya. Emago. Amor.